¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Espirito y estamos en una noticia muy importante a pesar de los fans Sony ha decidido cerrar los servidores de Gravity Rush 2 Quien oficialmente cierra sus servidores en PS4 definitivamente Sony finalmente cierra los servidores del juego de acción y aventura a pesar de la insistente lucha de los fans para que permanecieran abiertos Ha sido decisión de Sony Interactive Japan Studio y Project Shiren Quien llevan tiempo amenazando con cerrar los servidores del juego para PS4 Algo que lógicamente no ha sentado nada bien a los fans del título y que sirvió para retrasar su final a través de la presión mediática Pero al parecer Sony ha seguido con sus planes iniciales y finalmente ha cerrado los servidores de Gravity Rush 2 Dicen y aseguran que el impacto en el juego va a ser mínimo Que el impacto real del cierre de servidores en una aventura totalmente centrada en la experiencia para un jugador Con su modo historia totalmente operativo y en el que podremos hacernos con todos los trofeos sin tener que estar pendiente de sus características online Y es que según Sony no vale la pena mantener unos servicios que dicen que apenas se usan actualmente Aunque también tenemos que tener en cuenta que el título llegaba al mercado hace apenas año y medio A pesar de esto algunos contenidos ya no estarán disponibles tras el cierre de servidores como algunos trajes u objetos específicos Los fans esperan que tras el cierre de los servidores sus responsables habiliten algún tipo de parche Que permita obtener dichos objetos y trajes de alguna u otra forma que no sea a través del online Así que ya sabéis esta es la decisión oficial de Sony Muchísimas gracias a todos por estar ahí espero que valoreis la información con vuestro like Y sobre todo os suscribáis y activéis la campanita para que Youtube os notifique Hasta la próxima chao